con esta bendición que es ahora los hijos les dicen la bendición, eso es nuevo para mí, ¿Qué hacemos con las bendiciones? Porque el papá tiene que trabajar, la mamá también, y los niños pues tienen que tener actividades, pero ¿Qué tipo de actividades? Déjenme platicar con Marce Torres, que me encanta hablar con ella, una mujer súper activa, que ustedes la han visto en todos lados, en medios políticos, y ahora en esto que se llama huerto urbano. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida. Muy contenta de verte. Yo también. Y verte tan guapa. Gracias. Y también. Igualmente. Poder saludarte nuevamente, pues muy contenta ahora, conforme una asociación civil. Sí. Tomamos un terreno, que era un terreno baldío. Ajá. De ocho mil metros cuadrados, pero en plena ciudad, en plena ciudad, digamos, a una cuadra de jardines de la hacienda, en la colonia La Joya. Sí. La calle se llama Prudencia Grifel cuatro siete nueve, y ahí está Zona Viva Huerto Urbano. ¿Qué es Zona Viva? Zona Viva Huerto Urbano es, somos un móvil, movimiento, que tomamos ese terreno, lo rescatamos de ser un basurero. Y fíjate que además estaba habitado de muchachos que tenían, pues, mucho problema de adicción y robaban. Se metían a robar en jardines de la hacienda o en las plazas, y luego se metían al terreno y vivían en una cisterna muy terrible. En esa cisterna adentro encontramos tuberías de cobre, hilos de cobre, pantallas de televisión, que robaban estos muchachos para solventar el vicio. Y era un basurero. Llevamos tres años limpiando el terreno y sembrando y recuperando, y ahora, ahora sí es una zona viva, ¿no? Es un lugar verde, es un lugar sembrado de alimentos y verdura orgánica y fruta también orgánica. Allí estamos viendo algunas imágenes para nuestros amigos de radio, vemos, pues, muy verde. Sí, no, no, está totalmente rehabilitado. Aquel basurero que me platicaste ya, ¿no? Y tenemos, es el segundo año que vamos a hacer nuestro curso de verano, que empieza el dieciocho de julio, o sea, ya mero. Ya. Pero como todavía estamos en junio, aprovechen, porque tenemos, para los que se inscriban en junio, un descuento bastante grande. Entonces, es del dieciocho de julio al diecinueve de agosto, es todo un mes. Un mes, son cinco semanas. Pueden inscribirse por semana. Obviamente es más económico si se inscriben todo el curso. Es de nueve a dos. Buenísimo horario. Y es para niños y niños de cuatro años a doce, pero te tengo que contar esto, Melita. Sí, ¿qué es lo que van a ver? Ahora, ahora, el año pasado fue solamente todo lo que es siembra, cómo convertimos nuestros desechos en casa, los desechos orgánicos, ¿no? Las cáscaras de huevo, las cáscaras de plátano, etcétera. A hacerlo tierra muy fértil, entonces los niños y las niñas traen sus desechos y empiezan a trabajar con sus palitas y con todo para hacer una tierra muy nutritiva, pero orgánica, sin químicos, y empezar a todo el proceso, ¿no? Ponen la semilla, en lo que están viendo en la pantalla, que son estas como semilleros, de ahí lo trasplantan a la tierra y ven crecer sus vegetales o sus frutas, y luego cosechan y comen. Entonces, vamos por todo el proceso hasta llegar al plato nutritivo, del huerto al plato. Los niños aprenden qué te da el brócoli, cuál es el brócoli, ya lo distinguen por todos lados, etcétera. Pero este año, además, nos unimos con Robot Kids, que es otra empresa, y vamos a tener lo que llamamos tecnobiología. Todos los niños, todos los días, van a construir sus robots, te platicaba, por ejemplo, en un día que estamos viendo polinizadores, entonces nosotros construimos los hoteles de abejas, y vamos a capturar abejas, y vamos a capturar catarinas y colibríes, y todo eso que ya hay en el huerto, y en Robot Kids, que van a tener dos horas diarias también, hacen eso, pero en robots. Entonces, los niños con sus legos construyen, les ponen movimiento, y entonces hacen mover las alitas de las abejas, entonces están aprendiendo dos cosas muy divertidas en su verano, ¿no? Pero fíjate, por un lado, estos niños van a tener otra mentalidad completamente diferente a la que tuvimos nosotros, que es el asunto de lo verde, y lo nutritivo, y lo saludable, como que no nos enseñaron mucho. Y menos en la ciudad. Y menos en una ciudad, los del campo todavía. No solo eso, mira, estamos viendo los problemas terribles que ya tenemos aquí, tocándonos a la puerta de agua en Monterrey, por ejemplo, que hoy veía gente con un casito tratando de tener poquita agua para la semana. Allá estamos cosechando agua de lluvia, la captamos, les enseñamos a los niños la importancia de tener, por ejemplo, un baño seco, pero no se imaginen un baño seco lleno de moscas y así, porque la gente urbana tiende a pensar eso. Vayan a visitarnos, son los baños más limpios que han visto, pero no gastan un centímetro de agua. Entonces, los niños y las niñas van aprendiendo esta cultura sin miedo. Va a ser una generación maravillosa. Una generación mucho más sustentable, que es la única para mantener este planeta. Claro, y por otro lado está la tecnología con esto de tecno, ¿tecno qué? Sí, se llama, la compañía se llama Robot Kids, pero ahora el curso se llama Tecno Biología. Entonces, es una mezcla como del mundo tecnológico y los niños y las niñas haciendo sus robots, dependiendo de la edad, ¿no? Va la complejidad y aprendiendo de electrónica y aprendiendo cómo programar. Vamos a tener computadoras ahí para que las niñas y los niños aprendan, sobre todo los más grandecitos de primaria. Y por otro lado, todo el día en el hacer y aprender haciendo del huerto, ¿no? Los niños van a, digo, estamos en una quinta ola de COVID, entonces allá es es un terreno. Aire, al aire libre, claro. Al aire libre, los salones son totalmente abiertos, sí techados, por si llueve, pero abiertos. Es como si estuvieras en el campo, pero estás en la ciudad. Así es, es un huerto dentro de la ciudad. De más de doce años no nos recibes, ¿no? De más de, sí, claro que sí, tenemos actividad. Se me antoja ir a con, bueno, voy a ir a conocer, por supuesto, sí. Tenemos un club para personas mayores de cincuenta y cinco años, que se llama Club Más Vida, que ellas y ellos han diseñado, entonces tienen actividades múltiples. Ahora empezamos con Casa Tíbet, el tema de la meditación. Ajá. Que ellas y ellos pidieron. Bailan, este, siembran. Más, yo lo decía de broma, qué maravilla que tengas esto. No, ese club está increíble. No, si se antoja. Si se antoja, por supuesto. Hacen unas investigaciones, por ejemplo, a ver, ¿de dónde viene el cilantro? El cilantro, bueno, sale de la tierra, pero el origen del cilantro no es mexicano. No. No es mexicano, ¿de dónde? A ver, ¿quién da más? Aprendí con ellos en este, en ese Club Más Vida. Sé que se llama culantro. Viene de la India. Los españoles buscaban cómo darle sabor a su comida. Sí. Y entonces llegaron a la India porque con el cilantro es uno de los muchos ingredientes del curry, del polvo de curry. Sí, sí, sí. Entonces, cuando siembran el cilantro, lo traen de la India a España, pues no se les da, pero pues traen algunas semillitas cuando vienen a México y frum, florece. Aquí encima. Y el cilantro lo tomamos como nuestro. Sí, yo pensé que era mexicano. Bueno, eso lo aprendí con ese Club de Club Más Vida. De ahí lo pasaron a recetas que llevan su degustación al huerto y entonces que mousse de cilantro, este, que X guisos, ¿no? Sopa, etcétera. Los pruebas y te dan las recetas. Para mí a lo que le ponga cilantro me encanta. A mí también. Lo que sea una salsa no puede estar sin cilantro. Es solamente un ejemplo, pero igual entre ellos se divide en la investigación y lo hacen con chayote, con brócoli, con acelga. Entonces, es un club muy divertido. Los invito también a las personas mayores. Los tenemos todos los sábados, todos los sábados, de doce a dos. Es el Club Más Vida. Y este, tienen sus propias camas de siembra. Están aprendiendo carpintería. Está muy divertido, Amelia. Claro, no, no, no. Está padrísimo. Tienes redes sociales, teléfono. Sí. ¿Dónde te encontramos? Estamos en Facebook y en Instagram como Zona Viva Huerto Urbano. Ajá. O Zona Viva Querétaro. Este, estamos en, ya dije en Facebook, tenemos un teléfono. Sí. Donde les contestamos todos los días. Es el cuarenta y cuatro veintitrés. Déjame apuntarlo. Cuarenta y cuatro veintitrés. Siete seis. Siete seis. Diez. Diez. Siete seis. Siete seis. Oye, dime lo de los niños, porque yo ya, mi nieto, pero ¿cómo vas, chiquito? Los niños. ¿Qué capacidad tienes? Bueno, la capacidad máxima son ochenta lugares. Ah, bueno. Para niños. Ok. Pero ya vamos a un poquito más de la mitad. Entonces, por favor, inscríbanse. Sí, sí, sería importante. Y sobre todo, hay descuento en junio. Claro. Y hay descuento para hermanos y hermanitas también. Entonces, aprovechan esos descuentos ahorita. ¿Sabes qué me encanta? Que pueda ser también por semana. Por semana. Porque luego viene el primito una semana de no sé dónde. Entonces, esa semana. No va. El niño no deja de ir al la escuela, bueno, al curso, pero se lleva al primito. Sí, sí, justamente. Y y tratamos de ser muy flexibles, sabemos que es verano, el horario es de nueve a dos, pero si el niño tal día se quedó dormido y llegó a las once, de todas maneras va a haber alguien en la puerta para recibirlo. Para recibirlo. Que se integra a las actividades. Se divierten mucho, muchos de los niños que ya tenemos inscritos, fueron de los que tuvimos inscritos el año pasado. Entonces. No, no, no. Se divierten muchísimo, están en el campo, pero dentro de la ciudad. Zona Viva Huerto Urbano, búsquenlo en Facebook, en redes sociales. En Instagram. Y pues en Instagram también, y denle a sus hijos pues la oportunidad de tocar la tierra, que esto es, les cambia la vida a los niños, ¿no? Que están en contacto directo con la madre tierra. Hacen sus tabiques de 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 adobe y este, amasan la la tierra, ¿no? No, no. Se divierten muchísimo. Marce Torres, muchísimas gracias. Me encanta, me encanta volverte a ver después de tantísimos años. Nuestros hijos estudiaron, bueno, iban a la escuela, no sé si estudiaban o no, pero hace treinta años. Sí, sí, sí. Era bebecito. Pero además te digo, tu hijo es brillantísimo, pues como que no estudiaba. Ay, no, bueno, sí estudiaba. Sí estudiaba, sí. Un beso, un beso, un beso, un beso a todos, y qué bueno que les da esta oportunidad a los niños. Me dio mucho gusto. Qué qué gusto verte, un saludo a ti con todo mi cariño y respeto. Gracias. Y a todo tu público, que es muchísimo. Gracias, gracias, Marcelita. Vámonos a una pausa comercial, no nos tardamos nada. Regresamos.